Vamos a disfrutarlo y vamos a darle una fuerte y calurosa bienvenida a los Dragon Falling! ¡Buenas noches! ¿Cómo están ustedes? ¡Buenas noches! ¡Estamos disfrutando! ¡Están listos! ¡Vamos! ¡Buenas noches! ¡Oh! ¡Wow! ¡Gracias! 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 ¡No hemos acabado! ¡No, falta, falta, falta más! ¡Venga, por favor! ¡Ale, hicimos que te quita la ventaja! ¡No, no, no! ¡No, espérate! ¡No! ¡Pero! ¡No, por favor! ¡Ay, Dios! ¡Pónganse lo que hizo! ¡No! ¡No! ¿Y ahora qué son? Pues ya que se fueron, vamos a sacar una canción más suave. Yo creo que ustedes dan una canción más suave. Ok, cantale. ¿Estamos bien? ¡Gracias! ¡No se ve todos los días! ¡Exacto! ¡No se ve todos los días! ¡Gracias! ¡No se ve todos los días! ¡No se ve todos los días! ¡No se ve todos los días! O nos vemos en el próximo año ¡No se ve todos los días! ¡Gracias! 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 ¿De acuerdo? ¡Gracias! ¿Qué ha sido ya? Pues ya que volvieron Pues para hacer ese espíritu vamos Para que se alegren más Yo sé que esos están alegres ahí gozando Vamos a tocar algo español Dale ¿Sí? ¿Quieres agregar español? Sí Vamos a hacer 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 y 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